En el extremo norte de Colombia, decenas de cráteres están listos para la instalación de molinos de viento. La zona es vista como una mina de energía renovable por el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, que proyecta la región como una capital mundial de las energías verdes. Pero el Centro de Estudios Indepaz denuncia que el pueblo indígena Guayú está cediendo su territorio en medio de engaños y acuerdos irregulares. La familia Guayú lo ha vivido en carne propia. Eran unos prósperos ganaderos de la zona rural de La Guajira, cuando en 2016 representantes de la portuguesa EDPR y la italiana Enel les pidieron autorización para construir un parque eólico y la vía para acceder a otro. Ellos se negaron. Según Elba Guayú, la presión de las compañías por obtener los permisos desató una tragedia familiar, que incluyó una pelea en machetazos entre su padre Moisés, entonces líder de la comunidad, y un sobrino que estaba a favor de las obras. Se ocasionó ese conflicto en el año 2018, que pasó la primera tragedia que le pasó a mi papá y hubo un muerto, como le había dicho, y mi papá quedó gravemente herido, estuvo en cuidados intensivos. Y entonces ahí la empresa se aprovecha y convence ya a la familia de mi papá. La familia de Elba regresó a Winpeshi y levantó un nuevo rancho, pero las amenazas siguieron. En abril de 2022, varios hijos de Moisés fueron atacados. Después que me dispararon, ellos dijeron que uno tenía que salir de ahí, del territorio, que nosotros estábamos ahí estorbando el proyecto de la empresa, que nosotros estábamos estorbando ahí y que ellos no nos pueden ver ahí. En él niega que sus trabajadores hayan atentado contra la vida de un miembro de la comunidad Wayu. EDPR no respondió a la AFP. Mientras las compañías construyen sus proyectos, la familia duerme a la intemperie en el patio de un edificio público del municipio Uribia y sueña con volver a su comunidad. Varios kilómetros al norte, el Parque Guajira funciona desde principios de 2022. Operado por Isagen, subsidiaria de la canadiense Brookfield, cuenta con 14 agrogeneradores que cortan el viento del desierto. Amanecemos mirando a nuestros nuevos vecinos, que para nosotros no es extraño, porque nosotros crecimos siempre nada más con la vegetación de aquí de la zona. Más allá del cambio en el paisaje, Indepaz estima que en los primeros cinco meses de operación se registró una disminución de 50% de la población de chivos de la zona. El impacto mayor es para los animales de aquí de la zona, de nuestra ranchería, porque ya no pueden pastorear por ahí, porque ya esas tierras ya están usadas. La compañía hizo una consulta previa con los indígenas, aprobada por la Autoridad Ambiental local antes de levantar los molinos, y acordó financiar proyectos productivos a cambio de usar el territorio unos 30 años. Gracias al acuerdo, Lanshali adquirió paneles solares y recibe 20.000 litros de agua potable mensuales. El profesor sostiene que de todas formas les faltó asesoramiento a la hora de negociar, y estima que la cantidad es insuficiente para 10 familias. El Centro de Estudios Indepaz advierte por su parte que la Guajira no recibirá la energía que produce. Toda la energía que va a salir de la Guajira es para conectarse al Sistema Integrado Nacional o, ahora nuevo, para planes de hidrógeno verde. Quiere decir que es material de exportación. La Guajira no va a ver un solo kilovatio de la energía que se produce en la Guajira. Según la investigadora, las empresas se reservan el derecho a aprobar o vetar los proyectos indígenas y omiten presentar información en su lengua, así como las ganancias de cada parque. Mientras, la construcción de otros 55 parques avanza en esta empobrecida península a orillas del Caribe, donde la electricidad y el agua potable escasean.